Los envases y embalajes de madera son la protección perfecta para cuidar la calidad y conservar en buen estado las frutas que consumimos a diario, debido a que es un material ligero con alta resistencia al peso y a los impactos durante el almacenamiento y el transporte de los productos. Pero, ¿qué características de calidad deben cumplir los envases y embalajes de madera para frutas? Según la norma técnica peruana 251-122 aprobada por el INACAL, estos empaques deben estar limpios y libres de desperdicios. No deberán presentar hongos, perforaciones causadas por insectos y deben estar rotos o deteriorados. Tampoco deberán contener residuos de sustancias tóxicas que puedan contaminar el producto. Con estas recomendaciones podrás identificar las características de calidad que deben cumplir los embalajes de madera para adquirir frutas de calidad. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú